Buenas tardes, continuando con la serie de anécdotas, ahora le corresponde a la novela y era lo que nadie creía, una novela sobre indiferencia médica, porque hay eventos de negligencia, pero esa negligencia se da por la indiferencia. ¿Cuántos pacientes van de consultorio en consultorio buscando ayuda para una enfermedad desconocida y se encuentran con la indiferencia de ese médico que es incapaz de hacer un esfuerzo para ver qué aqueja ese paciente? También en esa novela testimonial le hago un reconocimiento a médicos comprometidos, esos que hacen de su profesión un apostolado, esos que cuando tienen un paciente delicado lo adoptan y pasa a ser su familia. Yo tuve varios médicos que jugaron ese rol, el primero el doctor Mauro Zúñiga. Él desde que yo llegué a su consultorio dijo, estoy segura que tienes una enfermedad desconocida y yo te voy a ayudar. Yo sentí que en ese momento entre nosotros había una gran hermandad. Después él fue buscándome especialista, peleándose con todo el mundo porque había médicos que no me querían atender. Hay médicos que no se quieren complicar la vida con un caso difícil y prefieren decir el paciente no tiene nada. Otro de los médicos que está jugando ese papel ahora es el doctor Antonio Cachafeiro, mi reumatólogo, internista también. Como me habían rechazado tantos médicos, yo le pregunté por un correo que si me podía atender. Digo, lo más seguro es que me rechace. Me dijo que con mucho gusto. Y desde que yo entré y abrí la puerta, yo dije, él me va a ayudar. Yo le di toda esa intención y así fue. A la segunda consulta tenía el diagnóstico. También me atendió un doctor Néstor Rodríguez, internista en el Seguro Social, que no tenía consulta privada, solo atendía el Seguro Social. Y él con el doctor Cachafeiro se reunieron una mañana para ver ese inmenso expediente que yo le llamaba el Antiguo Testamento. Bueno, en ese tip, toda esa vida, 50 años buscando un diagnóstico. Yo quise llevar eso y pasarlo por el tamiz literario para que esos pacientes que deambulan sin esperanza, o sea, tuvieran una leve lucecita que les dijera, vas a encontrar quien te ayude. Pero en ese transcurso, en ese periodo tan largo de tiempo, desde la niñez, yo busqué todos los recursos. Todos los recursos. Y les voy a contar uno que es muy divertido, si lo ven desde el punto de vista de la sorpresa. Yo a los 20 años tenía artritis en el cuello. Imagínate, una vez el médico dijo que yo tenía más artritis que mi abuela. Y nadie sabía de qué. Desde los 14 años tenía artritis. Y me da una tortícoli y no podía mover la cara. Tres meses con esa tortícoli. Esa tarde con mi hermana vamos a visitar a mi tía Elena. Mi tía Elena era una de mis tías favoritas. Era alegre, guapísima, una mujer que siempre tenía un chiste, pero una mujer muy reflexiva también. Y ella dice, yo sé quién te puede ayudar. Esa especie de quiropráctico empírico. Apellido Rodríguez le dicen hierbo porque arregla los huesos dislocados. Dijo yo, sí, dice mi hermana Marisela, nada se pierde con ir a ver. Nos fuimos a visitar al Señor. Viví en la calle del Manguito. Cuando yo vi la casa con esos grandes portales soportados por vigas, banquetas, hamacas, misedoras. Pero yo lo vi como muy pobre. Y yo dije, si fuera tan buen curandero, no viviera tan pobre. Después me di cuenta por qué. Pobraba muy barato. Cuando llegamos nos sale un hombre entre 60 y 70 años. Esas personas que tú no le puedes definir la edad. Ha enviado como si fuera, como un señor de campo. Y entonces pregunta, ¿y quién es la enferma? Él se me queda mirando y yo le digo, no me va a preguntar qué tiene. Dice, ¿y tú crees que yo soy doctor? Los doctores le preguntan al paciente qué tiene. Como si ellos fueran los que hubieran estudiado medicina. No, yo no tengo que preguntarte qué tienes. Y yo hago un gesto de impaciencia. Dice, no tienes paciencia y por eso te huele el pescuezo. Yo dije, ¿cómo sabe que me huele el cuello? Dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Yo me quedo así a la expectativa y veo que en la mesa había un frasco de maravilla. Maravilla era una loción que usaban los ancianos que curaba todo. Y comienza a hacer un bushing. Y lo saboreaba como si fuera un zampoche. De repente me tira un escupitazo en el cuello y yo volteo con toda mi fuerza. Yo cargaba una camisa de seda. Y me cae ese escupitazo asqueroso porque fumaba tabaco. Tenía un solo diente. Y volteo la cabeza con toda la fuerza. Salgo corriendo. ¡Ay! ¿Dónde tienen un pañuelo para limpiarme esto? Bueno, Marisela le paga. El señor le cobró veinticinco centavos. Cuando ya estamos en la calle, Marisela me dice, ¿y el dolor? Y yo hago el cuello así. No me dolía. Lo podía mover. Y regresamos donde mi tía Lena. Digo, ¡ay, tía Lena! Esto fue un desastre. Dice, ¿pero no te curó? Digo yo, sí. Dice, bueno, si yo te decía lo que hacía el señor, no iba a tener ningún efecto porque ya tú ibas a ir preparada. El factor sorpresa es lo que hace que tú voltees con toda la fuerza para el lado que no puedes mirar. Yo quedé anonadada. Era la terapia del asco y el espanto. Quince años después, yo contaba la anécdota y nadie lo creía. Y nosotros le llamábamos al señor el viejo del buche. Y así se quedó. Pero cada vez que yo veía a alguien con tortícolis, yo no le decía nada. Digo, en el manguito visita al señor Niervo, que él es un quiroprático empírico. Y así es esta anécdota, porque cuando uno está enfermo, uno busca todos los recursos. Continuamos en el segundo capítulo. Y si quiere enterarse de todas estas anécdotas que están detrás de las novelas, síganme por mi canal de YouTube y denle clic a la campanita. Y yo quiero decirles que todas mis novelas las puede encontrar en Gran Morrison, mi España, El Dorado, los pueblos y la mayoría de los sitios de venta. Un abrazo y hasta el segundo capítulo.